Por segundo año consecutivo y en coincidencia con el Día Nacional de la Solidaridad, los establecimientos educativos de la ciudad y de la zona rural que conforman la red de cooperativas escolares de nivel primario expusieron sus trabajos en la segunda Expo Niños Cooperativos. Las actividades se desarrollaron a lo largo de toda la jornada y durante el acto de apertura, el tesorero de la cooperativa dio la bienvenida a docentes y alumnos instándolos a vivir los valores del cooperativismo. Nuestra cooperativa cumple un rol muy importante dentro de la comunidad educativa gracias al aporte solidario anual y al desarrollo de las actividades que se plantean desde el Consejo de Cooperativismo Escolar. Especialmente a partir de este año que hemos logrado en forma conjunta la cooperativa de servicios públicos junto con la Federación de Cooperativas Eléctricas de la provincia y el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba el otorgamiento de puntaje docente para todas las capacitaciones que estamos desarrollando. Formamos parte del desarrollo y el progreso de nuestra ciudad y en muchos servicios somos la única alternativa posible para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Es por eso que destacamos la importancia del sistema cooperativo y del participar en él y de lo importante que significa el sistema cooperativo en nuestras comunidades. Como mensaje final queremos agradecerles también por adelantado porque estamos seguros de que ustedes serán en el futuro los responsables de que tengamos una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria. Seguidamente el equipo de capacitación de FESESCOR junto al artista Diego Sorba realizaron juegos con gran participación de los alumnos. Las actividades tuvieron continuidad con la presentación de los stands a cargo de las cooperativas escolares participantes y los videos minutos en el salón El Viejo El Galpón. Desde la organización se destacó la presencia de todas las cooperativas escolares, tanto las urbanas como las rurales. Están todas representadas, todos los establecimientos de morteros y las rurales armaron este año, igual que el año pasado, un stand en conjunto. Es muy importante y muy valioso el aporte también de ellos, la participación en sus cooperativas escolares. Hacen unos trabajos hermosos, todas. ¿Qué cantidad aproximadamente de chicos vendrán a lo largo de esta mañana y también por la tarde? Claro, nosotros calculamos entre 400 y 500 chicos, tanto a la mañana como a la tarde, sumaríamos unos 1.000, 1.100 chicos aproximadamente, que son los que están en cuarto, quinto y sexto grados. En el turno tarde se van a sumar algunos alumnos de las escuelas rurales, lo que pasa es que ellos no pudieron venir, por eso están representados por algunas directoras. Desde FECESCOR, Marcelo Agatielo también valoró la presencia de una cooperativa escolar de Porteña que permite redoblar la apuesta para pensar en el año próximo en una Expo Niños Cooperativos a nivel regional. Muy felices por el éxito de la jornada, por la gran participación y fundamentalmente también porque hemos podido extender los lazos a nivel regional y que nos visite hoy la gente de Porteña. Realmente el trabajo ha sido mucho a lo largo del año y lo coronamos hoy con este día tan especial que es el Día de la Solidaridad y el cual hemos elegido para terminar este trabajo y fundamentalmente mostrar hacia la comunidad de Mortero y la región todo lo producido a lo largo del año por los chicos y por los docentes en el ámbito de las cooperativas escolares de aquí de Mortero que realmente trabajan muy bien. Seguramente tendremos que trabajar más y mejor en lo que viene para poder que sean muchas más las localidades que se suman a esta propuesta de la red de Mortero, siempre dejando en claro que es aquí donde ha nacido por el fecundo y gran trabajo que haya realizado y también fundamentalmente, esto hay que decirlo, con el enorme apoyo que se recibe la Cooperativa de Servicios Públicos.